Hola, ¿me das la seta que está a 30 el kilo? Nada más dame medio, por favor. Sí, está bien, dame medio. Dame un kilo de papa, ¿está en 30? Y un kilo de jitomate también. Y un kilo de jitomate, por favor. Un kilo de pepino, por favor. ¿Está en 30? ¿Aguacate hay? ¿No hay aguacate? Entonces, yo creo que ya nada más así. ¿Cuánto es? 30, 60, 80. Ya, dame un kilo de fresa, por favor. Son 15 del mango. 15, 15. ¿De qué serían 23? Un kilo de manzana. 15 y... Un kilo de ciruela. ¿Está 20? Sí. 16 y... 6, 87. Un kilo de plátano, por favor. 8, 187. 2, 40. Y un kilo de manzana, por favor. Amarillo o roja. Amarillo o roja. Amarillo o roja. El mango, ¿cómo está? Mango o roja. Dame un kilo de mango, por favor. Sí, permítame, cójala. Y el capulina, ¿cómo está? Amarillo o roja. Amarillo o roja. 20 kilo. Dame un kilo. Y esta sandía y ya, por favor. A 16, ¿cuál? Esta. A 16, tío. Y ya me haces mi cuenta, por favor. ¿La que va a la cobro a 20, va? Ajá. La que va a la cobro a 20, 20, no 40. 40, 20, 60. 60, 20, 80, 80, 16, 96. Ajá. 15, entonces. 15, 15, 136. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? 153. 136, que más le tomo 15, 150, nada más de mes. Sí. Hola, amigos y amigas. Mi nombre es Isabel Olivares. Mi canal se llama Y se Organiza y Más. Y esta vez les traigo las compras para mi menú semanal, más la organización del refrigerador. Lo primero que les voy a mostrar son las cosas que ya tengo en el refrigerador. Miren, aquí en la parte del congelador, tengo piña congelada, un poco de fresas y un domo de zarzamoras. Aquí en estos contenedores todavía me queda media pechuga de pollo para cocer y en este tengo pierna y muslo. Miren, les voy a mostrar. Aquí está la media pechuga. Y aquí en este otro contenedor tengo dos piernas y dos muslos. Estos me quedaron de la semana pasada que compré el pollo. En la parte de aquí abajo del refrigerador me queda esta papaya. Aquí en este frasco tengo zanahorias. Estas ya están limpias y peladas. Las agrego en un frasco con agua del garrafón. Y así me duran aproximadamente un poquito más de dos semanas. Miren, estas ya tiene dos semanas que las puse aquí en el frasquito y están en muy buen estado. Aquí tengo tortillas. Aquí en este refractario es de Betterware. Tengo jamón, queso manchego. Este también es queso manchego, pero está rallado. Aquí tengo unos duraznitos. En los cajones de aquí abajo tengo dos chayotes y chiles poblanos. Tengo bastante. Es un kilo. Y la otra semana no ocupé el chile poblano. Así es que esta semana voy a estar aprovechándolos. En el cajón de aquí tengo tomate, chile verde, una pera. Aquí tengo también cuatro pepinos, brócoli. Aquí tengo otro poquito más de brócoli. Miren qué fresquecito se conserva el brócoli. Me gusta envolverlo así en plástico porque dura un poco más en el refrigerador así. Recuerden que este lo compré la semana pasada y está en muy buen estado y muy fresco todavía. Tengo cuatro aguacates, calabazas. Estas calabacitas tampoco las ocupé la otra semana. Tengo todo el kilo. Y todavía me sobran dos elotes. Aquí de este lado tengo guayaba, un poco de limón. Tengo también tres envases de crema Lala. Aquí tengo uno. Y estos dos. Este de Alpura solo tiene la mitad. Queso cottage. Este ya es muy poquito. Una bolsita de lechera. Clorofila. Una leche. Y esta es una lata de cerveza. También aquí tengo chiles en vinagre. Queso rallado. Chipotles. Tres mantequillas. Y un queso doble crema Fiorello. Aquí en este salerito tengo bicarbonato con un poco de café. Es para evitar los malos olores. Y bueno, eso es todo lo que me queda en el refrigerador. Ahora sí tengo bastante verdura. Y fruta. Aquí están las compras que hice. Ahora compré muy, muy poquito. Porque quiero aprovechar toda la fruta y la verdura que ya tengo en el refrigerador. Para hacer el menú y no desperdiciar nada. Miren, aquí en el cajón donde guardo la cebolla y la papa. Todavía me quedan tres cebollas grandes y la mitad de una. Ahora sí les voy a empezar las compras que hice y cuánto gasté en cada una de ellas. De limón fueron 20 pesos, un kilo. De la papa fueron 30 pesos, un kilo. De pepino estaba en 13 pesos el kilo. Y por estos tres fueron 15 pesos. El jitomate también compré un kilo, 15 pesos. Y compré medio kilo de setas. Medio kilo fueron 20 pesos. El kilo estaba en 30 pesos, pero si solo te llevabas medio, te lo dejaban en 20. El medio kilo. El total que pagué en la verdura fue de 100 pesos. El muchacho solamente me cobró 80 pesos, pero porque no había llevado el limón. Y pues fueron 20 pesos. 80 que me había cobrado primero y los 20 pesos de limón, pues ya son los 100 pesos. De frutas compré las siguientes. Dos piezas de melón por 20 pesos. Están de buen tamaño, son un tamaño mediano. Un kilo de capulín en 20 pesos. La fresa está a muy buen precio en 20 pesos el kilo. De ciruela también estaba en 20 pesos el kilo. Y llevé un kilo. La manzana estaba en 25 pesos el kilo. El mango estaba en 15 pesos el kilo. El plátano estaba en 16 pesos el kilo. Y por esta sandía fueron 20 pesos. El total que pagué en la fruta fue de 150 pesos. Esta vez no compré nada de carne, porque como ya les mostré en el refrigerador, tengo media pechuga de pollo y también tengo las dos piernas y los dos muslos. Aparte también tengo jamón y queso. Y miren, ahora voy a estar aprovechando cosas que tengo aquí en mi despensa mensual. Tengo huevo y tengo también latas de atún. Miren, tengo bastantes latas de atún. También tengo latitas de chile chipotle y algunas que otras verduras. Ya tengo el video de cómo organice la alacena, de la limpieza de la alacena. Por si gustan pasar a verlo. Y ahí les muestro con más detalle todas las cosas que ya tengo que se me van acumulando de las despensas de cada mes. La verdad, me gusta siempre comprar cada mes en Sams. Porque son productos grandes, pero la verdad sí rinden mucho y duran bastante. El total que pagué de la fruta y la verdura fue de $250 pesos. Eso es lo que me gasté esta semana para hacer el menú. Como ya vieron que les mostré, tengo pollo y aparte en la despensa tengo huevo y latas de atún. Les voy a decir el menú que pienso hacer para esta semana. El lunes quiero hacer ensalada rusa con atún y sopa de estrella. El día martes quiero hacer rajitas con papas y sopa de calabaza. El miércoles quiero hacer pollo con rajas y elotes en crema. Y también quiero hacer un espagueti rojo. El jueves quiero hacer tortitas de brócoli con queso manchego y un arroz rojo. Y el viernes quiero hacer unos chilaquiles verdes con pollo. Ya vieron que todas esas cosas las tengo para hacer el menú. Ese es el menú que quiero hacer para esta semana. Aunque estoy viendo que también tengo que hacer las setas, porque las setas no duran mucho. Estas sí son un poquito más delicadas. Entonces a lo mejor en lugar de hacer el espagueti, hago una sopa de setas. Ahora sí ya voy a empezar a acomodar las frutas y las verduras. Las voy a acomodar aquí en estos refractarios y canastitas. Todos los refractarios son de Betterwear, a excepción de las canastitas azules. Esas son de una tienda que se llama Tienda Amiga. Voy a empezar por acomodar el jitomate aquí en esta canasta blanca. En esta otra canasta voy a acomodar el pepino. Las papas de una vez las voy a llevar en el cajón donde van. Y ya queda así acomodado el cajón de aquí. Aquí en estos contenedores voy a acomodar los capulines, la fresa y las ciruelas. Ya toda mi fruta y mi verdura está limpia, lavada y desinfectada. Miren, ya sí quedaron acomodadas. Y miren, así ya queda acomodada la fresa, la ciruela y los capulines. Les pongo una servilleta abajo para que absorba la humedad y duren más tiempo. Vamos a llevar al refrigerador esto que ya tengo acomodado. Voy a llevar también al refrigerador la sandía y las setas. Estas ya las envolví en el plástico adherente para que me duren un poquito más de tiempo. Las voy a acomodar aquí en el cajón de abajo. Las manzanas y los mangos los voy a acomodar aquí en estas canastitas azules. Los limones los voy a acomodar aquí en la canastita donde van. Solo que voy a sacar estos que ya tienen más tiempo. Para ponerlos hasta arriba. Ya voy a llevar las canastas al refrigerador. Los melones también los voy a llevar al refri. Y miren, me compré este frutero. Y aquí voy a poner el plátano. Este me va a servir mucho para que no se me hagan mosquitos. Porque ya ven que la fruta atrae mucho mosquito. Entonces por eso me compré este frutero. Y voy a llevar los plátanos arriba del refrigerador donde siempre los coloco. Y así ya quedan. Y les voy a mostrar cómo quedó ordenado el refrigerador. Y así ya quedan. Y así ya quedan. Vamos. Gracias. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, los invito a que se suscriban al canal si aún no están suscritos, me dejen sus lindos comentarios que yo estaré contestando en la brevedad posible, me den un like, compartan el video si es que fue de su agrado, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tenga un video nuevo. Y nos vemos en la próxima, muchas gracias por todo su apoyo, los quiero mucho. Gracias.